de la ciudad de Venecia. En Teleantioquia Noticias continuamos con el recorrido por los diferentes encantos turísticos que tiene nuestro departamento. Hoy vamos al suroeste, más exactamente al municipio de Venecia. La calle de los artistas es por supuesto uno de sus principales atractivos. El espacio en el que se encuentran los artistas, no solo de Venecia, sino de todo el suroeste entoqueño, es este pasaje peatonal engalanado, no solo por sus colores, sino también por su arte. Es una manera de distraer los jóvenes, de mostrarle un lado positivo al municipio. Se trata de la calle de los artistas, un proyecto que hace poco se entregó y que cuenta con su programación todos los fines de semana. Es un espacio en el cual la importancia estará dada para ellos y pues para que toda la comunidad tenesiana y el suroeste y el departamento lo disfruten no solamente en forma presencial, sino también a través de redes sociales. Que sea un espacio acogedor, donde la gente quiera venir, tomarse fotos, un espacio que nos represente a todos, con colores muy vivos, muy coloniales. La calle de los artistas es solo uno de los muchos atractivos turísticos de la llamada Puerta de Oro del Suroeste Linda y Turística, localidad distante a una hora y media de Medellín y a la que se llega viajando desde la terminal del sur. Entre 40 y 90 mil pesos es el costo de una noche en uno de los hoteles del municipio.